La mayoría de los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados por la dictadura en febrero pasado hacia Estados Unidos son beneficiarios del parol humanitario. No todos tienen familiares ni redes de apoyo en ese país. ¿Qué información tienen de ellos y cómo han conseguido insertarse en Estados Unidos? Mira, la forma administrativa que el gobierno de los Estados Unidos encontró para traerlos fue el parol humanitario, ¿verdad? Porque de otra forma hubiese sido un rescate de refugio, como otras operaciones que ha tenido parecidas, diría yo, el gobierno de Estados Unidos. Esto básicamente ha pasado dos veces en la historia de Estados Unidos. Pasó en los años 60 con Cuba y pasó ahora con Nicaragua. Ya estando aquí, se les asignó el parol humanitario, pueden aplicar al asilo político. Muchísimos de ellos ya están en el proceso de, yo diría que el 95, 96% de ellos ya tiene el permiso de trabajo. Eso, para ser Estados Unidos y tenerlo en dos meses, como acaban de cumplir ellos, eso es una maravilla. Yo diría que es una magia porque realmente nosotros en Estados Unidos no tenemos una ley migratoria muy buena o yo diría un sistema migratorio que trabaje. Hay reunificaciones familiares que han tardado 15, 10 años, ¿verdad? Y es porque no tenemos una ley de migración más clara hacia esto, ¿no? Bueno, aparte de eso, en términos generales, bueno, la operación tenía tres componentes, que es vivienda, que es migración y que es el tema de la salud. El tema de vivienda lo absorbió completamente la diáspora porque por ellos tener el parol humanitario no tuvieron otros beneficios que han tenido algunos refugiados como afganistanos o, por ejemplo, ucranianos en los últimos años. La diáspora hizo un trabajo fundamental en esto desde todas las maneras, gente que conocía, que tenía aquí conocido o familias que ya estaban aquí establecidas o gente que nunca había estado aquí en Estados Unidos y que la diáspora absorbió eso. Después de tres meses, pues el tema de estabilizarse es fuerte en cualquier país, que no sea tu país de origen y en cualquier situación es difícil ya ser una persona migrante. Te puedes imaginar lo que significa que te saquen de la cárcel un día, que te monten en un avión y que llegas a un lugar donde ni siquiera sabías que ibas a ir, ¿no? Y si no tienes redes de apoyo es muy fuerte. Entonces, lo que he estado haciendo realmente, el tema de migración es un gran componente, está súper avanzado en comparación con otras comunidades, ¿verdad? O sea, tener un permiso de trabajo, un seguro social en dos meses en Estados Unidos es algo súper, súper muy bueno y relevante. El siguiente paso es el tema de la salud. Hay organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro alrededor de ellos, dando un apoyo en temas de salud mental, en temas de salud integral también. Y hay una organización que el Departamento de Estado asignó para atenderlos a ellos, se llama Centro para Víctimas de Tortura. Es lo que conocemos en CBT. Hay un equipo de aproximadamente 15 personas alrededor de ellos, ayudándoles a navegar los sistemas en cada estado donde ellos están, porque pues esa es la cosa. Están diseminados, ¿verdad? Por Estados Unidos, en su mayoría Florida, el área de lo que es Maryland, Washington y Virginia, California, Georgia y algunos otros estados, ¿no? Entonces, lo que hacen las trabajadoras sociales, tienen un grupo, cada uno de ellos tiene asignado una trabajadora social y esa trabajadora social, el objetivo es enseñarles a navegar el sistema del estado donde viven. Damaris, ¿y cuántos de ellos han podido reunificarse con sus familias que quedaron en Nicaragua y cómo lo consiguieron? La idea es de que ellos hagan a través del parol humanitario, pues el camino que tienen también es hacer ciudadanía a través del asilo político. El asilo te permite hacer ciudadanía en este país. Creo que deben de haber aproximadamente unos, yo diría tal vez 10 o 15 familias. Estamos hablando niños, esposos, esposas, hijos, ¿verdad? Que ya están en el proceso. Una organización que se prestó también para apoyar se llama Welcome USAID y estaba buscando al inicio patrocinadores porque a través del parol humanitario pueden traer a su familia. La reunificación familiar es uno de los retos grandísimos que tenemos tanto para la diáspora, para apoyarlos en esto, como CBT también. Es uno de los temas que necesitamos seguir trabajando. Hay organizaciones, como mencioné, que están apoyando eso. También se está apoyando a través del Departamento de Estado y también a través de lo que sería el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Cuáles han sido los principales desafíos, a pesar de la ayuda que han recibido, que están enfrentando a nivel legal y personal también los desterrados políticos? El gran desafío es la adaptación. Mira, el día que los recibimos fue un día humanamente muy fuerte, muy duro. En algún momento no podíamos hacer nada más que abrir los teléfonos, el WhatsApp y decirle, hable con su familia. Y escuchamos cuando dijeron, mira, yo estoy, yo estoy, ¿dónde es que estoy? Le decíamos en Estados Unidos. Dicen que estoy aquí. O sea, fue bien fuerte. El proceso de adaptación es difícil y por eso estamos alrededor teniendo estas trabajadoras sociales que los están apoyando. El idioma es un gran desafío. El tema, por ejemplo, de la gente profesional. Hay aproximadamente 35 profesionales porque, mira, los 222 es una muestra de lo que es la sociedad nicaragüense. Viste, vos podés encontrar en los 222 gente, por ejemplo, que nunca fue a la escuela, que no sabían leer y escribir lamentablemente. Y podés encontrar en sus efectos gente que tiene un doctorado en Oxford, por ejemplo, ¿no? Son de todos los niveles de liderazgos de una sociedad. Los 222 es un mapa de lo que es la sociedad nicaragüense y lo que significa enfrentarse, ¿verdad? A cambios a un nuevo país donde están, que lo ha acogido. Ha habido un desborde de solidaridad no solo de la diáspora nicaragüense y el nuevo exilio, sino que de varias organizaciones comunitarias. Pero pues ha sido un proceso de tres meses. Apenas tenemos tres meses para tener la adaptación completa. Los procesos de adaptación, yo tengo más de la mitad de mi vida viviendo en Estados Unidos y sigo extrañando el olor a Nicaragua. Así que es algo también, es un reto. Yo espero, hay también organizaciones psicoterapeutas alrededor de ellos ayudándoles en este proceso. Ya, en Fuera de Broma, si no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale like a nuestros videos y comparte entre tus amistades para derrotar la censura en Nicaragua.